hola a todos mi nombre es abraham requena y actualmente trabajo como data scientist en una compañía de seguros y bueno hoy estoy aquí para hablaros sobre pandas sobre la librería de tratamiento de datos de python y en concreto voy a hablaros sobre las agrupaciones vale os voy a contar cómo podemos implementar agrupaciones con pandas junto con los bueno o usando el método grow by al fin al cabo va a funcionar de una manera muy similar a como lo hacemos con sql vale y vamos a ver un ejemplito puesto que tengo aquí preparado un notebook tengo preparado un notebook en el cual tengo un fichero he cargado un fichero con datos de casas vale tiene una serie de variables de características de las casas entre ellas por aquí tengo un precio vale y entonces para lo que nos sirve la el grow by o la agrupación es para calcular una estadística por ejemplo una media en distintos subconjuntos de datos por ejemplo si yo quiero calcular cuál es el precio medio por la variable condición que puede tomar los valores desde uno hasta cinco lo que yo quería que lo que yo querría calcular es pues las casas con condición igual a uno tienen un precio medio de x las casas con condición igual a dos tienen un precio medio de y y así sucesivamente vale vamos a ver cómo funciona internamente ese grow by fijaros yo puedo aplicar un método grow by al cual le paso la variable por la cual quiero agrupar quiero dividir en este caso es condición eso me devuelve un data frame grow by en este caso internamente tendría como como la variable condición más desde uno hasta cinco tendría como cinco saquitos cinco grupos vale cinco divisiones de mi data frame cada uno de ellos compartiendo el valor de la variable condición luego a ese data frame grow by le puedo preguntar por una columna por ejemplo el precio y eso me da una series grow by que ya va a ser una serie de paizón con todos los precios ya solamente los precios de las casas que tengan la con el condición y igual a x al valor que sea y ya a esta serie ya le puedo aplicar una función como puede ser la función media de esta manera haciendo este proceso lo que puedo calcular es que las casas con condición igual a uno tienen un precio medio de trescientos seis mil euros las de condición igual a dos de trescientos veinticuatro mil euros y así sucesivamente al igual que puedo realizar una agrupación por una columna también por realizar la agrupación por más de una columna vale y del mismo modo calcular el precio medio esto bueno esto nos daría un multi index vale más cositas estos resultados de aquí también los puedo convertir en un data frame como tengo dos opciones si uso un reset index el multi index de la serie que es esto de aquí va a pasar a ser columnas del data frame y si uso un punto tu frame se va a convertir en data frame pero va a mantener el multi index va a mantener el multi index vale vale más cositas que os quería mostrar las agregaciones es decir hasta ahora solamente hemos visto cómo calcular la media del precio no algo muy simple pero habitualmente yo quiero aplicar funciones distintas o cálculos distintos a distintas variables entonces para ello existen las agregaciones de manera que si yo hago el mismo group by que antes pero ahora añado un punto agg aquí dentro puedo especificar las operaciones de cada variable por ejemplo yo estoy diciendo que que a a price le aplique la media que a bathrooms le aplique la mediana a waterfronts el máximo y a floors el mínimo de esa manera he realizado cálculos distintos directamente en la misma sentencia vale para ir acabando también debéis de saber que podemos aplicar varias operaciones a la misma columna dentro de esa agregación yo pueda aplicar no solamente la media sino la media el mínimo y el máximo a una columna de manera que eso me me devolvería algo tal que así vale con dos niveles con columnas de dos niveles luego yo podré consultar un balón un valor en particular directamente consultando primero la columna price y luego el máximo el mínimo o la media hasta aquí este vídeo sobre tratamiento de datos con pandas espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta librería haz clic en el botón y accede ahora al curso en openwebinas